hola qué tal bienvenido hoy yo estaba con ansiedad esperando el día de jueves para conversar con ustedes para que nos vieran acuérdese suscribirse por favor además de suscribirse además de eso póngale me gusta y escríbanos quiere que hablemos de un tema en especial diga qué tema quiere que toquemos parece que nosotros hablamos del fútbol del recuerdo de repente tenemos algunos invitados por ahí que se empiezan a hablar del fútbol actual pero veamos algunas cosas importantes oye partamos lo que más nos interesa a los que tenemos problemas de dientes clínica dental carmona y implante dental chi punto cl oye son especialistas en implante te hacen todos los tratamientos que tú quieras pero la especialidad de ellos son los implantes si tiene urgencia también vaya 22 4 7 4 3 5 5 8 y ahora hubo hablemos de alguien que es don jose eulogio cuanto más hubo gracias por el pase y hoy día vamos a hablar de un argentino este día jueves en BLL hemos hablado de varios españoles que aparte de ser futbolistas son profesionales y en este caso jose eulogio cárate órbano eschea tiene la profesión de ingeniero industrial es un futbolista que sacó su carrera en españa y bueno los que somos profesionales una de las más altas esferas de la ingeniería civil industrial entonces bueno este jose eulogio lo logró y tanto es así que compatibilizó su título de ingeniero con el fútbol y le pusieron el ingeniero del gol ese era el apodo que tenía como bueno como bueno ingeniero industrial le pusieron el ingeniero del gol este era un delantero un delantero que pelota que había en el área la chava la chava dentro y jugó en varios equipos pero me gustaría mejor que mi periodista jose efe me dijera algo de su trayectoria pepillo cuéntame jose eulogio caras de ormaechea nació en 1944 la ciudad argentina de zarandí así que argentino de nacimiento hijo de padres españoles me imagino y vasco como el solo del primer equipo pese a que desarrolló toda su carrera en la gran mayoría la gran parte de su trayectoria futbolística fueron los colchoneros del atlético de madrid él se inició en el sociedad deportiva eibar del país vasco también llegó a ser de internacional con la selección española en 18 oportunidades el ingeniero del gol y lo de hacer goles y lo de ser jugador de fútbol le venía de familia porque es sobrino también del de otro eibarres que es jose muguerza anituba otro vasco más creo que oscar tenía algún secreto familiar por ahí de jose eulogio caras de ormaechea líquina son cosas que no me gustaría que pasaran en la vida ya pero el padre de él se vino con su señora hasta hasta la duda a saludar a su padre o sea al abuelo de este jose eulogio argentina y por qué porque había sido exiliado porque por la guerra civil española ya estaba en el bando de los malos los malos son los que perderon porque tú sabes que cuando tú ganas cuentan la historia de tu pinta ya entonces y es es malo porque realmente lo que pasó fue que ya como están exiliados los padres los padres nació por casualidad en la argentina nació antes de tiempo la cuestión es que nació en argentina mera casualidad y eso le trajo problemas porque porque fíjate que no pudo fichar por el atletic club en el año 66 porque en esta época no se podía fichar jugadores extranjeros y garate era argentino y podía tener la nacionalidad española por supuesto por ser padre español que y además por las circunstancias que habían estado no 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 de vacaciones sino mirando a la familia etcétera que le había dividido la la guerra civil etcétera 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 y resulta que si él se nacionalizaba español tiene que hacer el servicio militar oye mi abuelo lo hizo en españa era en tres años no sé cuántos serán ahora tres años yo me muero con tres años digo en el ejército ahora indudablemente ya esto como no quería hacer el servicio ya la verdad es que empezaron a hacer trámites y cuestiones y al final se la arreglaron no sé cómo pero se la arreglaron pero sencillamente jugó en la liga española y partió creo que el 16 de octubre del 66 y ganó en al al atlético a las palmas por 2 puntos 2 1 ya eso es una cosa que te quería contar fue final de la copa del de la eurocopa en el 74 estuvo además en el atlético madrid y consiguió dos ligas y dos copas del rey y la verdad es que tiene un montón de otras anécdotas que podrían hablar pero de los partidos de la selección etcétera etcétera pero lo que queremos decir es que el ingeniero estudió en ingeniería e ingeniería industrial y queríamos felicitarlo a la distancia un hombre mayor de ya que lo menciona oscar porque me dijiste que quiso entrar a jugar al al atlético club de bilbao y el atlético club de bilbao tiene una particularidad no ficha jugadores extranjeros salvo que se compruebe su origen vasco y en este caso como él había nació en argentina lo consideran extranjero claro y ahora lo que pasa es que si tu madre fue es vasca tú puedes ser considerado para jugar en el atlético club de bilbao por eso el bilbao tiene casi puros jugadores canteranos porque se forman de esa manera y eso es históricamente ha sido así entonces en ese tiempo era un poco más inflexible pero hoy día por ejemplo tenemos adelanteros como iñaki williams que es de origen afrodescendiente claramente y juega perfectamente porque su madre es vasca bueno esto mismo pasa en otras en otras nacionalidades también y no alejándonos del fútbol ya los españoles algún tipo de personas que vivan en chile que tengan una descendencia española directa pueden optar por la nacionalidad española y eso mismo pasa por por la nacionalidad italiana ya yo tengo de hecho la doble nacionalidad ya pero no nos desviemos gracias por por el por el apunte del más exacto de lo que yo había comentado que a mí me llamó la atención y la verdad es que como con jose eulogio el ingeniero del gol y no nos queda más que decir hasta luego que vaya bien y que si usted quiere estudiar lo puede hacer a próximo juez nos vemos de nuevo ojalá que la pandemia haya pasado ya chau chau que estén bien i i